Estás escuchando Milenio 3 por Alu Kananika. Y ya cuando se publicó el famoso código secreto de la Biblia, del que tanto hemos hablado aquí en Milenio 3 hace años, se decía que Newton pasó más tiempo buscando un código interno explicativo de las páginas sagradas de la Biblia que incluso haciendo sus teorías realmente científicas y revolucionarias. Ahora se implementa esa polémica, se nos muestra la cara de ese Newton desconocido. ¿Cuántas biografías se nos han partido por la mitad? ¿De cuántas biografías, recordáis a Ramón y Cajal hace poco, se nos ha contado solo una parte? El señor Newton coloca una fecha para el fin del mundo. Creo, si no me equivoco, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iquem. Que el 2060. Esta es la fecha que dice uno de los legajos que escribió Isaac Newton. Se han hecho muchos análisis en torno a estas letras. Además, dice que fue hacia 1704 cuando este físico hizo una apuesta de futuro. Asegurar y augurar la fecha del fin del mundo. Este astrónomo y físico, adicto a la astronomía y a la alquimia, se basó en un fragmento de la Biblia y dijo que el fin del mundo será en el año 2060. 2060, o sea, Alberto Granados, buenas noches, que nos quedan 53 años. 53 años, sí, que tenemos que disfrutar como si fuera solo uno, o sea que luego daremos algunas claves también en Mente Positiva, pero bueno, no está nada mal. Porque ahí vuelve la Mente Positiva, pero hay un estudio maravilloso que os recomiendo. También podréis encontrar mucha información en internet, aunque siempre hay ese peligro. Yo lo advierto a los amigos de América que se incorporan en este milagro de esta temporada. Abrazos muy especiales. Además, llegando ya a la recta final de temporada, a todos los amigos de Argentina, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, que han hecho que Milenio 3, hay que recordarlo, sea el primer programa de la historia, de la pequeña gran historia de la radio privada, en emitirse tal y como está en todo el continente americano. Y ellos, estoy seguro que también les puede inquietar esta historia del 2060, pero hay que decir que cuántas veces, cuántas veces se ha hablado de profecías fallidas. Por eso os digo que hay un libro maravilloso que se llama Cuando falla la profecía, y que en internet se podrán encontrar cosas, pero seguramente también, bueno, como para buscar cosas en internet, de algunas fechas, te puedes encontrar sorpresas de todo tipo. Esta noche, si os parece, Carmen Alberto, repasamos algunas de las profecías que marcaron un tiempo, que marcaron una época. Algunas son, es verdad, risibles, otras preocupan un poco más, sinceramente. Noel Calero, la nave del misterio, como siempre, tripulándola con músicas tan bonitas como esta, Dragonfly, que nos sirve para deciros, antes de contactar con un punto del sur de Francia, donde uno de nuestros compañeros está viviendo intensamente la noche de San Juan, felicidades, por supuesto, a todos los sevillistas, que se han hecho con ese entrañable trofeo de la Copa del Rey, y noche, pues vaya, de celebración doble, porque estamos, como decíamos ayer, en la noche mágica de la que tanto hemos aprendido. Además... Felicidades a los Juanes y a las Juanas, sobre todo, ¿no? Ah, también, también, claro, 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 y a todos, que los del Getafe también, y a todos. Y a Alicante, que celebra mucho sus hogueras. Por cierto, fijaos parte del menú, ¿eh? Hoy sí que 7640, palabra clave milenio, porque creo que va a ser de esas noches que Antonio Piñero, pues bueno, nunca mejor dicho, San Juan, fuego, incendiario, porque lo que viene... Me dice que me viene a hablar de los apócrifos, por vez primera, ¿eh? Por vez primera, en Enigmas del Cristianismo, esa sección con el catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Piñero, el hombre que más sabe de cristianismo primitivo de España, vamos a hablar de esos evangelios perdidos de Jesús. ¿Qué tienen de leyenda? ¿Qué tienen de verdad? Primero, de los que estuvieron ahí como más o menos redactándolos. Algunos los llamaban los gnósticos, los tocados por iluminación de cierto conocimiento, los que se creían superiores a los demás, por ejemplo, en el siglo II. Y también hablaremos de otros apócrifos donde se habla de la niñez de Jesús. Hay pasajes del llamado Evangelio del Pseudo Tomás donde Jesús niño mata a otro niño y luego le devuelve la vida. Donde Jesús niño es interpelado, incluso gritado por unos miembros de las tribus que están allí en ese momento porque está convirtiendo pájaros de barro en criaturas reales. Un niño que desata su ira contra otro y ejerce sus extraños poderes. Bueno, pero estos escritos, que escritos son y están publicados y se han encontrado hace muchísimos siglos, ¿qué tienen de verdad? ¿Cuentan el lado oscuro de Jesús realmente? ¿O son simples cuentos para el populacho? ¿Para que la gente se entretuviese? ¿O realmente la iglesia los condenó y los persiguió? Bueno, pues de todo eso no os podéis perder la visita esta noche de Antonio Piñero. Entramos ya, nunca mejor dicho, con el dedo en la llaga. Evangelios apócrifos. También viajaremos a Argentina porque Fabio Junco nos habla de unos encuentros programados con lo que ahí se llama las luces blancas. Y una cosa que te va a gustar, Alberto, porque el hombre de los libros ha estado recomendando muchas cosas de ayer y de hoy, ¿verdad? Bueno, pues esta noche nos da los cinco libros de la temporada. El ranking, ya que estamos prácticamente, bueno, estamos ya realmente en verano, qué mejor, ¿verdad, Carmen?, que recomendar cinco libros que pueden estar en todas las bolsas de playa y en todas las toallas de playa o de montaña este año. Yo a lo mejor añado alguno, que me estoy leyendo y me está gustando bastante. Oye, ¿qué idea? ¿Añades? Y Alberto, ¿tú otra vez también con alguno de los tuyos? Sí, sí, sí. Hacemos recomendaciones literarias esta noche con el hombre de los libros en la nave del misterio. Y para viajar, ya que estamos tirándolo todo, pues al ombligo del mundo, ¿por qué no? A Rapa Nui, Isla de Pascua. Y también, entre otras muchas cosas, nuestro querido y atormentado Santiago Camacho, que dice que se están haciendo ya hoy, junio del 2007, algunos experimentos de control mental que incluyen chips en el cerebro. O sea que, atentos y cuidado, nos quedan 53 años, según Newton, para resolver y enderezar todo esto. Comenzamos. Hablábamos ayer de la fiesta de San Juan y además qué cantidad de información recibimos. La noche de las noches, la noche mágica. Y claro, evidentemente, ayer dimos pautas para que hoy en diferentes puntos de España la gente lo viva. Y por supuesto, diferentes puntos de América. Pero, tenemos un compañero, Alberto, situado en algún punto, yo creo que de momento impreciso, del sur de Francia, y está allí por algo. Sí, es nuestro compañero Pablo Villarrubia. Marchó allí para seguir uno de los procesos más importantes, creo que hubo en nuestro país, que se hicieron contra la brujería entre los siglos XVI y XVII, concreto en un pueblecito llamado Alespaules. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido la oportunidad de seguir uno de esos rituales ancestrales en una noche de San Juan. Curiosamente, se encuentra más o menos a unos 20 kilómetros de la frontera sur de Francia. Está en el Alto Pirineo Aragonés. En un pueblecito, en el Valle de Gistaín, en un pueblecito que se llama San Juan de Pau, ya han tenido la oportunidad de poder presenciar uno de los rituales relacionados con la noche de San Juan, yo creo que más impresionantes que vamos a poder ver. Bueno, pues yo creo que esta noche es para escuchar y aprender, ¿no? Como un documental en vivo, un documental en radio pura. Pablo Villarrubia, compañero sur de Francia, San Juan de Pau, vamos a ver cómo es correctamente, que seguro que ahora enseguida nos corrigen, y claro, San Juan, y rituales, y brujería, y la noche. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Ica. Estamos aquí en San Juan de Plan. Ah, Plan. De Plan, es un pueblito realmente perdido en el Alto Pirineo Aragonés, a escasos kilómetros aquí de la frontera francesa. Estamos con los compañeros Marcos Macarro, Raúl Álvarez, como siempre fieles compañeros en estos viajes que hacemos por España, Francia y Portugal, y la verdad, Iker, que hace un ratito, tan solo terminó uno de los rituales, digamos, más antiguos, más primigenios posiblemente de San Juan, de toda la península ibérica, que es la falleta de San Juan de Plan, un ritual extraordinario, muy extraño, la verdad que muy extraño, porque aparte de las fogatas que se encienden, ¿no?, como es típico, pero aquí en el alto de una montaña pirinaica, íngreme, donde las personas suben prácticamente casi trepando por esas encuestas, pues al bajar el grupo, no un grupo muy numeroso, sino un reducido grupo de personas bajan, porque estamos hablando de un lugar muy retirado, no hay turistas en esta zona prácticamente, este grupo bajó la montaña hace un rato y llegaron hasta el cementerio del pueblo que está adosado a la iglesia, una antigua iglesia aquí de piedra. Y lo más interesante, Iker, es que estas personas arrojaron después, encendieron una gran fogata en medio del cementerio. En medio del cementerio. Bueno, lo primero, clarísimo, mis datos, mi cuaderno de bitácora estaba mal. Pablo, bueno, ya sabes, es que Carmen se va por ciertos sitios y uno nunca sabe, hasta que no conecta con él, exactamente qué territorio pisa. Y es Aragón, hay que decirlo bien claro, ¿eh? Hay que decirlo bien claro. El alto perineo aragonés, exactamente. Y dices, Pablo, entonces, muy cerquita prácticamente de la raya de Francia, que allí, que es tierra mágica donde las haya, y de gran románico, por cierto, qué cosa más rara, ¿no? Un fuego en el cementerio. Esto nos suena un poco a herejía, casi, casi con determinada visión. ¿Por qué se hace eso? Sí, exactamente. Y hablando con uno de los mayores antropólogos de todo Aragón, de Huesca, Ángel Garri, este hombre que se puede comparar, y no diría, digamos, con Caro Baroja, el gran antropólogo vasco, pues Ángel Garri nos comentaba que este ritual, pues solamente, como vuelvo a repetir, los los más antiguos de esta categoría de la península, estaría relacionado con el culto también de la purificación de las almas a través del fuego. Y esto nos remite a tiempos de los celtas, a tiempos entonces en que los druidas todavía realizaban sus rituales por estos páramos tan elevados. Y por eso quizás se elige ese lugar donde se han despedido las ánimas de este mundo y se realiza exactamente el fuego en ese enclave que habitualmente para la cultura cristiana, a pesar de formar parte de su dogma, de su estructura, siempre ha sido un tanto temido, siempre ha sido un territorio frontera, siempre estaba a las afueras de los pueblos. Aquí, no sé si ocurre lo mismo, pero forma parte entonces de lo más álgido de la fiesta. Sin duda, y como digo, este grupo que encendió la fogata, esta hoguera enorme en medio del cementerio, cantaron después cantos cristianos, estamos hablando, pero posiblemente en el pasado hubiera sido otro tipo de cánticos, de rezos, estamos hablando de los diablos blancos. Y es así como lo llamaron después los religiosos, los primeros cristianos que llegan a estos territorios, a aquellos druidas, a los hombres que realizaban, a los chamanes de aquella época de los celtas, y que de pronto, claro, lo identificaron y procuraron banir, procuraron eliminar ese ritual celta, y los llaman diablos blancos, a estos hombres, a los druidas que se vestían de blanco. Noche de brujas, noche de anhelos, noche de magia. Ayer dábamos, como decimos, algunos enclaves concretos, y Aragón siempre ha sido también tierra brujeril, con muchas influencias, con muchos documentos incluso, y algunos procesos, porque nos contabas, Pablo, que precisamente la tierra que pisas ahora mismo, en esta noche mágica, también fue tierra de sangre, de persecución y de fuego contra la brujería. Sin duda. Hace un rato también, Iker, ahora por la tarde estuvimos con un párroco sui generis, el padre Domingo Sarmengol, este hombre que descubrió, hace pocos años, algunos documentos importantísimos referentes a procesos contra las brujas, las brujas de Lespaules, un lugar también aquí del Pirineo de Huesca, y este buen hombre, que tenía en su casa incluso algunas imágenes como de las fadas, las hadas, ¿no?, de esta región, que él mismo esculpió madera, nos contaba toda la historia de descubrimiento en la parroquia de Laspaules, de estos documentos inéditos, hasta entonces en su contenido no se conocía la historia, la historia del pasado de este pueblo, una historia terrible, donde 22 mujeres que fueron consideradas como brujas, ya no por la Inquisición, porque aquí no actuaba la Inquisición en aquel momento, estamos hablando entre el siglo XVI y XVII, sino por las mismas autoridades locales, deciden juzgar 22 mujeres que ahorcan y después al día siguiente llevan y las queman para finalmente esparcir sus restos por todas las montañas. Caramba, caramba, o sea que no sólo el proceso de Zugarramurdi tan célebre que digamos eclipsado a todos los demás, fue injusto y fue mortal contra las mujeres brujas, sino que en ese punto fueron ahorcadas y luego quemadas como una doble penitencia terrible en ese mismo lugar donde estás, Santo Cielo, y queda algún documento, queda algún cuadro, queda alguna... Porque claro, en esa zona además había buenos pintores, buenos pintores de frescos y hay toda una cultura, por desgracia también, de desaparición, de frescos que desaparecen porque hay pueblos que desaparecen en Alto Aragón. ¿Has visto alguna cosa gráfica en torno a lo que tuvo que ser un proceso terrible, Pablo? Bueno, vimos los documentos originales que los tres espectadores podrán ver en Cuarto Milenio, los próximos programas, y las imágenes no existen porque simplemente el pueblo decidió olvidar esta historia terrible. Es una mancha negra, pero que ahora mismo se intentará, digamos, redimir de alguna manera. Padre Domingo intentará también realizar algunas preces, algunas oraciones a favor de aquellas mujeres en homenaje, recuerdo, de aquellas 22 mujeres con nombres y apellidos, incluso la mayor parte, bueno, que tienen descendientes que están, que viven en las paules, y esa sería una forma, por lo menos, de minimizar ese sufrimiento del pasado, esa imagen tan negativa que quedó en este pueblo. Por eso se intentó, de todas formas, olvidar, por eso no quedan en documentos gráficos, y por suerte esos documentos estaban escondidos justamente para evitar, posiblemente, esta historia tan vergonzosa que quedara plasmado, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero fueron descubiertos por el padre, y me parece genial que haya podido divulgarlos, ¿no?, y además hacer un estudio. Posiblemente, no tanto por la cuestión brujeril, digamos, de estas mujeres, de estas 22 mujeres, en un pueblo de poco más de 300 habitantes, estamos hablando de una cifra altísima, posiblemente, proporcionalmente haya sido uno de los procesos, digamos, que más mujeres juzgó, ¿no?, de manera trágica, ¿no?, en este caso, ¿no?, en toda la historia de las brujas, ¿no?, de la quema de brujas en Europa, ¿no?, digo, en proporción al pueblo, de tan pocas personas. Y de esta manera, como digo, posiblemente haya sido una venganza de las autoridades locales, una especie de escarmiento a la población, para mostrar que los nobles locales, los señores de aquella época, ejercían realmente un poder de facto, ¿no?, eficaz, fuerte y duro en esta región. Un escarmiento a estas pobres mujeres, que no sabemos por qué, por qué motivo, fueron consideradas brujas. Pues nuestro recuerdo, también, para tantas historias de fuego, noche, sangre y lamentos que se han vivido tal día como hoy. Tal día como hoy, que ya es 24, y Pablo, ¿te has fijado que estamos hablando a través de la radio, todo pisando en el buen sentido, por supuesto, palpando, recogiendo la historia, como siempre, milenio, hurgando positivamente, yo creo, en hechos históricos que darán para más de una novela, seguro. Pero, Pablo, ¿te has dado cuenta qué día exactamente es hoy? A ver si caes en la cuenta. Día 20, ya estamos a 24, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Sí, y no te suena de nada, 24 de junio 2007. Recuérdame, refrescame la memoria. ¿Qué pasó hace 60 años, Pablito? De julio del año... 24 de junio 1947, se inicia la era OVNI, compañero. Hombre, Kenneth Arnold, claro que sí, Monterreyner, perfecto. O sea, que estamos hablando, tú que eres gran amante de los OVNIs como yo, 60 aniversario justo ahora de que naciera ese misterio que tanto nos ha hecho pensar, discurrir y viajar, ¿eh, compañero? Sin duda, y no hay casualidades como podemos imaginar, ¿no? Y nosotros que amamos, ¿no?, que nos encanta el fenómeno OVNI, para mí una recompensa y que me hayas recordado justamente en esta noche. Pues es lo que te digo, Pablo, tú y todo el equipo, que esta noche, en ese lugar donde ha pasado eso, investigando, no separes tu vista del cielo, por si acaso, ¿eh? No vayamos a tener sorpresa. Sin duda. Ahora mismo entraremos en el valle de Fistaín, pasaremos por unas gargantas estrechas y estaremos atentos para ver si podemos observar el cielo y ver alguna cosa distinta. Ojalá tengamos suerte, ¿no? Y si es así, te llamaremos enseguida, ¿eh? Hombre, Pablo Villarrubia, compañero de todo el equipo de Cuarto Milenio, que además, bueno, pues ya podemos decir que para rato, Cuarto Milenio. Así que, un abrazo fuerte, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, amigo. 1 y 27 minutos, 60 años de OVNIs, ¿eh? Parece mentira, 60 años de OVNIs. Es una niña que ya se va poniendo realmente veterano, añejo, ¿eh? En vías de contacto, ¿no? Vamos a ver esas vías de contacto. Milenio3 con número arroba cadenaser.com También américa arroba Iker Jiménez.com Y como no, nuestra vía de contacto más directa 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes. Precisamente, en la web Iker Jiménez.com, comandada por el gran Guillermo León, tenéis un montón de documentos, de novedades, pero también un dosier sobre este aniversario tan importante. 60 años de OVNIs, con fracasos, con fraudes, con evidencias y con inquietudes que todavía nos siguen poniendo la carne de gallina. Como precisamente escuchando a Pablo, ya que me ponen oído esta música, yo me acordaba, tengo varios libros sobre esa zona concreta de Aragón. La he podido visitar en alguna ocasión. Y es increíble. ¿Sabéis qué es la zona? Que junto con Soria, más rápido se está despoblando. Pueblos que casi de la noche a la mañana se han quedado sin almas. Sin nadie. Y solo queda el recuerdo, solo queda el sonido quizá de los que allí jugaron, los que allí vivieron, los que allí incluso pintaron. Y digo pintaron porque hubo algunos viejos maestros que, por motivos que se desconocen todavía y que siguen siendo motivo también de leyenda, se fueron recluyendo en esas zonas inaccesibles del Alto Aragón, donde fructificó además un románico impresionante. Muestras sobran, evidente. Pero, gente como el misterioso maestro de Oroz, o otros que pintaban frescos, pintaban iglesias, iglesias recoletas, de las que a veces solo quedan los muros y algunas piedras. Pero a veces, en algunos pueblos, donde ya no hay carretera, donde el asfalto se detiene y aparece la vía de tierra. Si miramos entre las zarzas, entre los espinos, entre la vegetación que poco a poco va cubriendo con su manto, lo que antes fue pueblo, vida, gente, a veces una de esas piedras parece que nos mira. Y aparece un hombre barbado, un hombre o una cabeza, una cabeza decapitada, sangrante, con la boca abierta, los ojos blancos, mirándonos, quizá desde el siglo XII o siglo XIII. Si nos fijamos bien, si no tenemos temor, si nos aproximamos pisando las hojas muertas, nos daremos cuenta que estamos en un museo que ya nadie recuerda. Es la cabeza de San Juan Bautista. Tierra de brujas, de extraños pintores, de pantocrators, de figuras majestades, que muestran un libro entre sus manos y que miran hieráticamente, casi dando más miedo que paz. Y uno se imagina cuando pasa por esos pueblos cómo tenía que ser la visión de aquellas pinturas hace 800, 900 años. Con los carros, con los agricultores, arrodillándose y sintiendo realmente que aquellas figuras, según les iluminara el suelo a la luna, casi podían, podían moverse. Algunas de esas figuras, por desgracia, como digo, derrumbadas, levantaban la mano en señal de poder y mantenían, no recuerdo perfectamente, un libro con unas letras que aún se pueden ver, fuera de cualquier ruta. Y si uno, si no le pilla el atardecer o la noche, que es lugar ya y momento inquietante para estar por esos lares, leerá como un mensaje extraño en esa pintura, en ese fresco que aún resiste, una frase que dice yo soy la luz del mundo. Y un dramatismo muy especial, el maestro Doros y tantos otros que por no saber nada de ellos no sabemos realmente ni el nombre. A veces una firma, una cruz, una especie de marca de cantero en la piedra posterior al cuadro, al fresco, a la representación. Por lo tanto, como estoy diciendo y como estáis viendo y escuchando, de verdad que merece la pena perderse por ese lugar, por algunos pueblos de Huesca, sobre todo, que están siendo abandonados paso a paso. a ver si alguien intenta recuperar la cantidad de obras de arte misterioso que se esconden en esas piedras zarzales y caminos. Ahí dejamos el aviso. Y enseguida viene el doctor Piñero. Me he puesto yo serio hablando de cristianismo, pero es que de verdad que hay tantas, no solo las pinturas más famosas, ¿no? San Clemente de Taúl y otras tantas van a tener tanta fama. Hay muchas que por desgracia en Aragón es que se han utilizado hasta para tapias, para corrales y tenían parte de las pinturas todavía. Y en algunas ocasiones que hace poco ocurrió abriendo una especie de cripta se encontró, por ejemplo, es verdad, una figura de lo que parecía, de lo que parecía la Madalena embarazada. Claro, uy, lo que he dicho, que viene muy a colación para lo que luego va a contar el doctor Piñero, pero la verdad es que existen en muchos sitios esas pinturas olvidadas. Bueno, empezábamos esta noche diciendo que nos quedan 53 años, Carmen, pero claro, por supuesto, yo no creo en ninguna propiedad de este tipo. ¿Has vivido ya unos cuantos fines del mundo, yo también? Sí, sí, sí. ¿Y tú, Alberto? También, también algunos soy más mayor que vosotros, o sea, que fíjate, alguno más seguro. Yo me acuerdo de, además que los telediabios lo anunciaban, se acerca la fecha del fin del mundo según las profecías y esperabas hasta con un poco de miedo en casa, mirando por la ventana a ver qué se producía, si era algo que caía, si era un cometa, si era algo así y luego al final, nada. Bueno, yo creo que la más bizarra, yo no sé si la has recogido ahí en tu ranking, Carmen, o en tu recopilación de profecías famosas, pero ¿se acuerdan de la de Paco Rabanne? Sí, y esa caída de la Mir, ¿no? La Mir cayendo sobre París. La gran pregunta, el gran misterio es qué le pasó por la cabeza a Paco Rabanne. Tú que sabes mucho de moda, Carmen, ¿ha caído Paco Rabanne realmente? ¿Ha caído él más que la Mir, ¿no o no? No, no, ha caído, de decir que su imperio demodisto no está tan bollante como antes, ¿no? Bueno, bueno, todavía sigue teniendo su clientela, pero no hay otras firmas que están en alza más que Paco Rabanne. Este, desde que dijo lo de la Mir, desde luego, bueno, nuestro saludo a Paco Rabanne, por supuesto, pero fue el ejemplo de hasta qué punto las profecías pueden hacer casi enloquecer a algunas personas. Bueno, también viste alguna de Garabandal, por ejemplo, gente se concentró ese día allí y me contabas las imágenes de gente llegando incluso en las camillas transportándolos hasta Los Pinos, que hay un buen... Mira, ya has estado muy, muy... Sí, 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 has estado como un lince porque esa no la tenía prevista, abril del 95. ¿Tú sabías, Alberto? Garabandal, lugar del que hemos hablado de las famosas apariciones y de repente alguien interpreta, pero ni siquiera las niñas videntes, que es verdad que dejaron un mensaje de que iba a llegar una especie de gran cometa, siempre los fines del mundo suelen ser así, ¿no? un gran cometa y que solo se salvarán los que estén en cierto punto de la geografía. Y caramba, claro, era Garabandal. La gente interpretó eso. La copa se está llenando, decía la profecía. Y en aquel entonces yo era reportero de Espacio en Blanco. No sé si no ha llovido, ¿eh? En Radiooz. Claro, en Radiooz, hace 12 años. Y allí estaba junto con Lorenzo Fernández con un micrófono y claro, de repente una mujer empieza a entrar en éstasis. Estaba la guardia civil, había un desplazamiento que era impresionante de medios de la diferente estructura policial y de fuerzas de seguridad, porque había militares también, y de repente empecé a ver a gente que desde puntos diversos de Europa, Alberto, traía a sus niños que los habían arrancado de los hospitales, algunos en camillas con el suero todavía pues llevándolo a la madre, por ejemplo. Garabandal, el monte de Garabandal de las famosas apariciones del año 61, es un lugar inaccesible prácticamente para alguien que no esté bien. Las piedras, bueno, parecen puñales, ¿no? Saliendo como aristas. Oye, y empezamos a ver que la gente se empieza a juntar y estaban convencidos que el día de abril, si no recuerdo mal, hacia las 8 de la tarde iba a llegar el fin del mundo y que solo unos elegidos, primero creyentes de Garabandal y segundo, que estuvieron allí en el momento de la caída del cometa, se iban a salvar. Y yo recuerdo que empiezo a preguntar y en un momento dado veo que una mujer que se llamaba Janey Garzan, nunca se me olvidará, se arrodilla y empieza a hablar como en un éxtasis, ¿no? Parecía todo bastante falso, sinceramente. Y yo aproximé un micrófono despacio en blanco entonces y la gente, Alberto, es que esto fue increíble, se me empezó a remolinar detrás y yo decía, bueno, es la expectación, ¿no? Y es la primera vez en mi vida como joven periodista en aquel entonces que dije, me parece a mí que esto va a ser el último reportaje porque las personas de diferentes nacionalidades que se me estaban remolirando no era por la Virgen, era porque empezaban a decir, la Virgen no quiere micrófonos, la Virgen odia a los periodistas, eso decían esos señores y señoras y yo ahí, mientras tanto Janey Garzan decía cosas muy raras en inglés, la Virgen en Garabandal habló en inglés, claro, llegaron las 8 y no hubo fin del mundo y entonces me prometí a mí mismo leerme ese estudio que se llamaba Cuando falla la profecía. Porque claro, ¿cómo explicar a personas que habían venido por ejemplo de Atlanta y habían vendido todo? ¿Cómo explicar a personas que venían de la Europa del Este todavía un poco convulsa, con guerras diversas y habían dejado todo simplemente para hacer ese viaje y teletransportarse en el fin del mundo? ¿Y quién nos recuerda? Carmen Alberto, aquellos libros gloriosos, hubo varios, claro, Boris Kristoff era realmente el number one, ¿no? fin del mundo 1984, fin del mundo 1983, y 89, también hizo 89, este hombre era, era increíble, grande, pues hay muchos que han hecho profecías, la verdad es que es interesante volver a dar esta noticia de Newton porque ya el año pasado se había dicho, sobre todo por una exposición que hay en la Universidad Hebraica de Jerusalén, desde 1983 los especialistas están estudiando estos manuscritos, incluso se encargó una comisión para analizar y descifrar este legado textualmente tal y como la dejó el físico, dice la noticia que se trata de unos textos que ponen en evidencia un aspecto de la vida, su pasión por la Biblia, un libro al que dedicó 55 años de estudio, 55 años de la Biblia, sí, porque suponía que en ella podría encontrar las leyes divinas del universo, o sea que parece que para Newton fue una auténtica obsesión no solo el código de la Biblia, sino lo que se ocultaba, lo que se ocultaba, que no deja de ser misterioso, según dice textualmente en ese manuscrito, Newton decía que deberían pasar 1260 años entre la refundación del Santo Imperio Romano por Carlo Magno en el año 800 y el fin de los tiempos. ¿El Sacro Imperio Romano? No. ¿Y qué ocurrió? Exacto. Pues nada, que calculando una fecha que se cumplirá, el fin del mundo será 2060. 2060. O sea, que después de la fundación del Sacro Imperio Romano 2060, ahí está la fecha, ahí está la clave, momento, bueno, bien conocido, ¿no?, en la historia de la humanidad y ¿qué ocurre? Que él hace como una, vamos a decir, apuesta a futuro. ¿Para qué sería? ¿Para que la gente se dejara de preocupar o porque realmente lo pensaba o porque en la Biblia aparece algo exactamente? Pues no sabemos lo que descubrió. También es cierto que no sabemos si todos los documentos de Newton están en ese museo o todavía hay documentos que no se han descubierto o alguien los tiene guardados. Pero hay más personas, sobre todo Nostradamus, uno de los más famosos, ¿no? Pues él decía que sería en 1999 la fecha del fin del mundo. Ahí Paco Rabán insistía. Pues como vemos, ya estamos en el 2007 y no se ha cumplido. Además, muchos de los profetas coinciden en cómo se va a acabar el mundo. Mira, las que mayor parte tienen más apuesta, un gran meteorito que impacta contra la Tierra y acaba con todos nosotros. Después, un desastre nuclear. También un desastre ambiental. Es decir, un cambio climático, un calentamiento de la atmósfera, también sobre el quinto. Esto puede ser una enfermedad que acabe con toda la población o con gran parte de la población. Estamos bien, Alberto. Sí, además es que barajan todas las posibilidades que hay casi porque los desastres naturales, los asteroides... Algunos dicen, si algún te dice en el mundo, así tendrá que ser. Sí, yo creo que están ahí todas reflejadas. Los mayas, además esto lo tratamos en Cuarto Milenio, son mucho más precisos. Dan una fecha exacta. 21 de diciembre de 2012. Y además yo creo que... Bueno, yo he escuchado 21 y 23. Esa fecha yo creo que va a ser bastante importante porque muchos son los que apuestan y así lo dijimos en que a lo mejor no va a ser un fin del mundo como tenemos establecido, sino a lo mejor un gran cambio de conciencia. Ahora, lo que yo sí estoy convencido es que en esa fecha en concreto va a haber mucha gente pendiente de todo ello. Oye, ¿tú te acuerdas de Goyo Iturregui? Sí, claro. De ese hombre que vino a hablar de los mensajes del agua y es uno de los que digamos está muy metido en los temas de nueva era hoy, ¿no? Pues yo recuerdo que hablando con él fuera de antena me decía que muchísima gente de esa línea un poco invisible que están trabajando en... Sí, en la nueva era, mente positiva, cambio de paradigma, muchos creen que realmente en el 2012 va a ocurrir algo importante a partir de ese año. Sí, pero no en negativo. Eso es. Yo creo que más como cambio de conciencia global por algo que pueda suceder, por algo que va a trastornar yo creo la conciencia y va a darse cuenta a la humanidad de que el cambio es necesario. Bueno, así además lo dice. Dice, el mundo de odio y materialismo sería la primera profecía maya. Terminará el sábado, en este caso pone, 22 de diciembre del año 2012 y con ello el final del miedo. En este día la humanidad se tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. Bueno, y luego el gran fin del mundo, el gran miedo al fin del mundo, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día y esto son tonterías comparado con el año 1000, claro, el año del fin del mundo de verdad al año 1000, donde millones de personas se concentraron en las iglesias en la última noche del año 999 de alguna forma para que lo comprendamos aunque es mucho más complejo esperando realmente el advenimiento de un apocalipsis y la sensación de que la divinidad había dado prórroga porque no había ocurrido el fin del mundo pero nadie pensó que el fin del mundo no iba a ser en esa fecha sino que se había postergado gracias a la divinidad. Lo que no acabo de entender de Newton es por qué precisamente elige como punto de partida que me parece curioso no el nacimiento de Jesús incluso la crucifixión por qué precisamente la fundación y lo que tenga que ver con Carlomagno no lo acabo de entender exactamente pero él hace su cálculo preciso desde la fundación del Sacro Imperio Romano hasta exactamente el 2060 claro es una horquilla como dirían los políticos en elecciones muy grande ¿no? 2060 ahí lo tenemos y hay algunos que nos están precisos y que por ejemplo Benjamín Solari Solari Parravicini que los argentinos lo conocerán mucho por sus profecías que además iban acompañadas de dibujos y que tanta polémica tuvieron cuando se produjo el gran desastre de las torres gemelas porque decía y es verdad que se parecía uno de los dibujos a dos grandes torres y también la profecía tenía algo que ver bueno pues él no era tan exacto decía que en el 66 estará la clave del principio del fin ¿en el 66? sí pero no sabemos a qué se refería claro claro Benjamín Solari Parravicini uno de esos iniciados extraños que además según muchas personas en sus miles de dibujos había dejado el atentado al papa la llegada de Fidel Castro tantas y tantas cosas pero bueno entre las profecías digámoslo así más folclóricas están las de Boris Christophe los libros que claro yo a veces me he preguntado ¿qué osados son los editores para publicar fin del mundo en 1983 pero claro no pasa y el libro queda como un auténtico absurdo igual que se publica Horoscopo 1987 y luego ves que no ha tenido nada de coincidencia con cosas tuyas oye y os acordáis de una cosa el famoso código secreto de la Biblia más o menos hablaba claro según los expertos como David Zurdo decía fin del mundo o algo muy grave 2006 ¿ha habido algo tan grave en el 2006 grave 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 como para o algún hecho significativo que lo digan los oyentes 7640 2006 claro en el 2006 ahora yo estoy pensando en los cuantos han pasado cosas muy importantes muy importantes pero ¿qué ocurre? que al parecer el código de la Biblia esas coordenadas secretas que dan mensajes en la Biblia que desde luego suena también muy folclórico aunque no por ello deja de ser curioso en algunos casos claro había mensajes que decían más o menos fin del mundo fin de los tiempos no sé qué pero luego había mensajes donde aparecían años posteriores por lo tanto eso como en el año 1000 que iba a ser fin del mundo al final como en el último instante ¿no? se detiene y la vida sigue pero ¿qué verían en el año 99 por ejemplo y en el 2006? ¿ha habido quizá elementos históricos que sí han sido muy importantes en el mundo en el girar de nuestro mundo a nivel social económico político que realmente han sido fracturas importantes y luego como si por encima de todo estuviese el bien que yo creo en ello pues la vida sigue pero estos profetas algunos de ellos entre comillas vieron momentos de crisis muy concreta ¿han existido esos momentos? sería bueno preguntárselo a nuestros amigos importantes también son las de San Malaquías las profecías sobre 112 papas y después de esos el fin del mundo bueno el último sería Pedro Romano que sería después de Benedicto XVI ni más ni menos bueno yo creo que al final vamos a dejar a Antonio Piñero para la segunda hora ¿os parece? porque viene cargado y ya sé que están llegando muchísimas preguntas en el 7640 sobre temas de Jesús niño los evangelios apócrifos así que mientras tanto escuchad esto muy atentos ya sé que ambos venís también con un montón de noticias de última hora pero escuchad vamos a viajar a Argentina Noel porque esto sí que es raro desde que comenzó su colaboración un fallo junco ha ido rastreando diferentes zonas de rutas generales que atraviesan Argentina donde aparecen luces pero en ningún lugar como hasta ahora se había encontrado con personas que parece que incluso programan sus encuentros con estas luces en puntos y fechas concretas nos ha parecido muy curioso viajamos a Argentina vamos de la profecía a la misteriosa luz blanca buenas noches Icar hoy tengo que contarles que hay un hombre en Argentina que está programando encuentros cercanos con las denominadas luces blancas esto en una ruta desolada que está ubicada en la provincia argentina de San Luis y es un ciudadano francés que vive en Buenos Aires desde hace 13 años trabaja como guía turístico especializado está prestando servicios específicos a turistas franceses lo lleva a recorrer en auto distintas zonas el año pasado este hombre junto con un amigo tuvo su primer impactante encuentro esto es en la ruta 20 a lo largo de 100 kilómetros con luces blancas lo acompañaron dice en todo el tránsito durante más de 3 horas nuestro protagonista se llama Rodolfo accedió a contarnos su experiencia a cambio de mantener su anonimato yo estuve en su departamento en Buenos Aires durante casi 3 horas hablando nos contó que siempre fue escéptico en temas de fenómenos pero reconoce ahora que por lo menos cada 2 meses planea un viaje hasta este sitio esto es en medio del desierto en el epicentro de la Argentina en la provincia de San Luis ya acumula 6 avistajes en los que ha sido acompañado siempre por amigos que tiene de Argentina o de Francia y que obviamente dice vuelven impactados con lo que les ha tocado vivir en un ajustado resumen te diré Iker nos dice que esto ocurre siempre al atardecer en un tramo específico de esta ruta que es la ruta 20 esto es a lo largo de 100 kilómetros que van desde una localidad que se llama Luján en San Luis hasta el Parque Nacional Sierra de las Quijadas esto es más cerca de la precordillera argentina en los viajes hasta esta zona Rodolfo asistió ya a una especie de convivencia con las luces la primera vez fue un viaje de casi 3 horas donde él variaba la velocidad del auto para ver si esas luces lo seguían a él o era un reflejo al cambiar la velocidad las luces también lo hacían dos o tres luces una adelante otra atrás equidistantes a su automóvil y siempre manteniendo esa distancia en otras ocasiones lo dice Rodolfo 5 luces ubicadas en posición horizontal también equidistante entre ellas avanzando siempre a la velocidad de su automóvil en paralelo a esta ruta la 20 acompañándolo durante todas las horas del trayecto con amigos siempre la última ocasión con otro amigo directamente él se sentó en la ruta a esperarlas a las 7 de la tarde en el kilómetro 327 de esta ruta hasta que las luces aparecieron 3 luces blancas una de ellas en un momento viró al rojo y lo acompañaron también en el regreso hacia la ciudad de Luján bueno Rodolfo está planeando ahora otro viaje que lo va a hacer en semanas desde Buenos Aires hasta San Luis fui invitado Iker a poder participar de esto tal vez lo hagamos en el verano de Argentina porque él piensa seguir yendo en forma seguida no va con sus clientes turistas sino va con amigos reconoce que algo le cambió en la vida desde que conoce este fenómeno sus amigos los que lo están animando a acompañarlo han mantenido diferentes comportamientos luego de lo que ven hasta ahora son 9 las personas que han ido con él en distintos viajes a ver estas luces y justamente cualquiera de los que hemos tenido la oportunidad de estar con él nos convencemos de lo que él nos cuenta buenas noches Iker pues le deseamos toda la suerte del mundo a nuestro compañero Fabio Junco en ese proyecto en busca de las luces blancas muy apto para hablar de luces y quizá por lo menos en la mente colectiva ¿verdad? los posibles tripulantes si es que tienen tripulantes algunas de esas luminarias o candil de los muertos como se llamó en España durante mucho tiempo a su extraña acción y presencia pues mejor lo mejor la banda sonora idónea la que pone no el calero yo robot porque en los robots vemos como a esos hombres quizá del futuro quizá viajeros del tiempo o quizá individuos que vienen de lugares lejanos y remotos que ni siquiera podemos soñar lo cierto y verdad es que Argentina es un lugar donde parece que hay una similitud constante con los encuentros provocados por luces populares un caso muy poco conocido y que intentaremos ahondar es en Asturias la luz de veneros que parece que es la luz popular si no la más antigua que eso nunca se puede decir de las más antiguas años 1900 y hubo ya movimientos importantes de la sociedad de esa zona porque una extraña luminaria que evidentemente no se conexionaba con fenómenos cósmicos sino más bien con una especie de santa compañía la asturiana o con la luz de ánimas o con el errar de esas almas que en algunas noches por ejemplo como esta se acercan más a nuestro mundo según la fábula popular pues fueron surcando valles, caminos, pueblos acordaos del término y si investigáis y descubrís algo amigos asturianos aquí estamos con nuestras vías de contacto ya lo sabéis luz de veneros en Asturias oye Carmen y una cosa importante se ha hablado mucho de algunas noticias por ejemplo ha causado sobre todo en la red conmoción eso de que un lago desaparezca yo es que no me lo acabo de creer esto pues si desaparecer ha desaparecido el lago témpanos o sea que se ha quedado vacío o sea seco ha desaparecido todo el agua lo han descubierto de una noche a otra de un año a otro que era donde estaban viendo sobre todo pues hacen los científicos sus mediciones entonces de un año a otro porque además es una zona muy poco accesible en Chile al sureste de Santiago en el parque nacional Bernardo O'Higgins pues cuando subieron se dieron cuenta de que todo el agua de ese lago había desaparecido hay fotos y todo si si hay fotografías y se han apuntado todo tipo de teorías desde que los últimos movimientos sísmicos hayan hecho grandes grietas y por eso se haya ido el agua hacia el centro de la tierra o incluso que hayan llegado ovnis y hayan succionado todo el agua bueno historias de ovnis historias de ovnis succionadores de agua hay muchas y yo recuerdo un viejo libro de ovnis precisamente en Chile con el caso de 1973 del ovni con luz curva de Tocopila en Chile y muchas de estas luces curvas pues a veces tocaban el agua y claro la gente los testigos se preguntaban en aquellos años 70 ¿ese ovni estará recargando de combustible natural sus depósitos? ¿estarán succionando agua? el lago tiene unos 10 kilómetros cuadrados es que no no es pequeñito dicen además que han estado geólogos investigando allí y que estos lagos normalmente que no es un fenómeno muy normal pero que de vez en cuando sí que pasa que puede ser las causas pueden ser movimientos tectónicos volcánicos avalanchas desplazamientos de grandes masas de hielo bueno o sea que hay un surtido de teorías naturales eso es y lo más seguro que sea una de ellas oye y lo de los videojuegos se está poniendo francamente mal en algún aspecto sobre todo relativo a la violencia Alberto y muchos psicólogos y especialistas aseguran que eso va a ser un grave problema pues sí ha estallado la polémica porque se ha prohibido un videojuego el videojuego se llama Manhand 2 ha sido prohibido en el Reino Unido por ser demasiado brutal dicen que es demasiado violento incluso para los adultos se ha prohibido allí pero dicen que el 13 de julio va a salir aquí en España y que seguramente con alguna censura dentro del videojuego o sea que no sabemos si es de verdad que se ha prohibido o es una perfecta maniobra de marketing posiblemente pero ya hemos tenido algún caso parecido en el que algún videojuego de la violencia que tenía ha sido prohibido y no ha salido a la calle es el caso por ejemplo en el año 1998 de un juego que se llamaba Trill Hill que era tan violento que nunca llegó al mercado parecía ser que era una serie de muertos que les condenaban al infierno y que allá en el infierno pues tenían unas peleas brutales este caso del juego este del Manhattan 2 parece ser que dicen que es la violencia por la violencia que lo único es provocar muertes cada vez más terribles exactamente es el único objetivo del juego y en ese ranking de los videojuegos más violentos la verdad es que hay algunos que son bastante curiosos por ejemplo en el año 1976 hubo un videojuego que se llamaba Date Race que era una carrera en la que el conductor ganaba puntos por atropellar a personajes a todo lo que se fuera encontrando y el eslogan muy bueno para enseñar a conducir bien una publicidad muy curiosa ponía algo así como en el año 2000 atropellar y huir ya no será un crimen es el deporte nacional ese era el eslogan con el que se vendía pero luego en el año 83 también hubo bastante polémica con un videojuego que se llamaba Caster Revenge en el 83 sería de Atari o algo así en el año 83 que era precisamente del mundo de Atari el juego dice que era pésimo pero que es recordado por su contenido sexual parece ser que el jugador tenía que cruzar de un lado a otro de la pantalla esquivando una lluvia de flechas para violar a una indígena atada a un poste eso los de Atari eso era un juego de Atari que estuvo como que el escándalo en el año 1983 madre mía o sea que la verdad es que hay muchos muy violentos que algunos de ellos son censurados y las censuras son curiosas porque por ejemplo hay un video de acción un videojuego de acción Final Fight que bueno que para que pasara desapercibido parece ser que en su versión original había como una especie de chulos que pegaban a unas prostitutas y cuando lo cambiaron pues esos chulos se convirtieron en unos macarras con cadenas a los que había que pegar o sea que por ahí van cambiando los videojuegos en otro por ejemplo se cogen la sangre por ejemplo y se la cambia de color hay en algunos videojuegos que la sangre es verde en vez de roja bueno pero eso es cierto el otro día descubrieron a uno con sangre verde o sea que fíjate sí sí para que no dé tanta impresión incluso algunos guardan una pequeña clave secreta que tienes que activar para que pueda salir la sangre y brotar pero bueno algunos de ellos van cambiando sus versiones a ver vamos a ver a ver si alguno de nuestros oyentes ha jugado ese de Atari que es quien ha dejado la cosa porque Atari eran claro dos cuadrados y eran un futbolista cosas de ese tipo vamos con mensajes del 7640 Carmen bueno vamos con algunos de esos mensajes en el 2006 lo más importante fue el ahorcamiento de Saddam Hussein eso traerá consecuencias para la humanidad un admirador de Sueca Valencia buenas noches compañeros avistamiento ovni sobre las cero horas en el norte de Córdoba y sur de Badajoz alguien más lo ha visto un saludo y feliz noche bueno pues informamos repentinamente además a todos los amigos de Córdoba de toda esa zona porque algo se ha visto y por favor que nos den toda la información y también por Zaragoza nos escribían que se estaba viendo algo sobre el aeropuerto de Zaragoza que si alguien más lo había visto una especie de luz que se movía en zigzag aeropuerto de Zaragoza mira precisamente estamos en el 60 aniversario del fenómeno Zaragoza y Córdoba apuntamos los dos puntos y por favor si tenéis cualquier información y hoy en día mucha gente lleva por supuesto móvil con cámara de fotos no dudéis en poneros en contacto con nosotros Francisco Perea nos dice y si las profecías se refiriesen al principio del fin del mundo puede que el punto de no retorno ya haya llegado cambio climático conflictos internacionales quizá la tercera guerra mundial está en marcha hombre esperemos que no eso de punto de no retorno desde luego el mundo ha estado peor que ahora en algunos aspectos seguro pero bueno en fin un mirandés que nos dice buenas noches yo lo que creo es que no hay que creer en todas las profecías saludos también se decía que en el 2000 se acabó el mundo y mira aquí estamos aún nos lo decía Eva desde Almería y en el 1000 y en el 1000 también bueno pero en el 2000 lo vivimos en el 1000 yo no ya va siendo hora de que la humanidad cambie de pensar porque si no acabaremos con toda la tierra ¿no creéis? a mí me encantaría vivir el fin del mundo tiene que ser algo grandioso y maravilloso nos dice una milenaria de Málaga madre mía que mensaje y si sobrevives tú y luego lo cuentas madre mía también nos dicen pues gente que está opositando para maestro infantil y quiere que le dé suerte a la familia milenaria luego mente positiva oye pues no no desde ahora ya Juanma del condado de Huelva abrazo cósmico total para todos los amigos que están además en periodo de exámenes se la están jugando de alguna forma así que nuestro abrazo y ahora nada de fin del mundo nada noticias yo creo que la mayoría buenas David Martos compañero todo tuyo vamos a ver vamos a ver hacemos también nosotros un viaje en el tiempo porque precisamente hay noticias de última hora que hablan de que siguen buscando el lugar exacto donde estuvo el Calvario hay diferentes ideas prospecciones arqueológicas como una muestra de el enclave exacto donde ocurrió algo importantísimo un momento absolutamente esencial de la historia del hombre Jesús de Nazaret y sus misterios y tengo que volver a advertir antes de dar paso al catedrático Antonio Piñero que siempre lo hacemos con el afán de aprender porque lo que es un error es ver solo lo que nos quieren contar sea quien sea quien lo cuenta sino intentar tener todas las opiniones el cristianismo primitivo es un enorme cajón desastre todo tipo de sectas de creencias algunas que compartían varios dioses algunas que negaban la debilidad de Jesús hasta bien entrado el siglo III y el siglo IV peleas herejías momentos dramáticos pero quizá lo más importante es que a partir precisamente del código da Vinci el código da Vinci también con el tiempo cuando los hombres y mujeres del futuro nos analicen será una cosa esencial que ha cambiado el pensamiento me parecen perfectas todas las críticas literarias lo que uno quiera yo siempre digo que no debe ser tan fácil hacer un bestseller que cale en todo el mundo por igual y que cambie las formas de pensar equivocado o acertadamente pero el código da Vinci parte de su éxito merecilísimo dificilísimo pues se lo debe a unos viejos textos los apócrifos tanto se ha dicho tanto se ha mentido tanto se ha exagerado que hay que intentar saber la verdad textos de Jesús un poco después de la muerte de Jesús textos que hablaban de milagros textos que intentaban rellenar las lagunas que no se conocían y esos concilios donde de repente se elegía lo elegido y lo prohibido y las diferentes agrupaciones que seguían directamente otras enseñanzas que eran perseguidos y que a veces ellos perseguían y mataban esta no es una historia de buenos y malos sino de la búsqueda del conocimiento en mitad de todo este mare magnum apasionante estaban los gnósticos de gnosis conocimiento las personas que se creían imbuidos de una especie de patín especial de ser los elegidos y en torno a ellos parece que algunos de los textos más importantes es un honor tener siempre a Antonio Piñero catedrático universidad complotense en filología griega y especialista en cristianismo primitivo sobre todo porque él ha manejado muchas veces los originales de esos textos los ha traducido ha estado más cerca que ningún otro hombre quizá de muchas verdades la primera versión importante al castellano del evangelio de Judas tantos otros pero claro ahora hay una ola que dice ¿qué pasa con los apócrifos? ¿qué cuentan de verdad? y la gente se zambulla en ellos sin saber que son lenguajes crípticos lenguajes difíciles de entender lenguajes con claves que entendían unos pocos así que mi experimento era como siempre en esta sección a pesar también de lo encendido de algunas reacciones querer simplemente saber más con mi no solo apoyo sino fascinación declarada siempre por la figura de Jesús pero ¿se nos hurtó parte de la información? ¿dónde están esos textos? ¿qué dicen? ¿quiénes eran esas comunidades extrañas de los gnósticos que guardaban algunos de esos textos? y sobre todo ¿sabemos algo de Jesús niño? ¿tenía poderes? ¿cambia radicalmente la historia de Jesús a través de esta literatura antiquísima encontrada en las entrañas de la tierra? con todo el respeto pero bueno hay palabras duras creo en lo que viene porque don Antonio cuando habla de apócrifos y denósticos saca la artillería de la información Antonio Piñero empieza el experimento buenas noches hola buenas noches en este experimento hemos ido con mucha cautela porque sabemos que el dolor de Jesús apasiona lo mismo que que enerva los ánimos bueno pues esta va a ser una sensación de esas duras ¿por qué? porque en Nahamadi se habla de Jesús en esos manuscritos extraños sorprendentes misteriosos reveladores de muchas cosas se habla ni más ni menos de Jesús y hasta del Jesús niño de ese Jesús al que dedicamos una sección ¿te acuerdas Antonio? diciendo claro que no sabemos nada todo tuyo Antonio Nahamadi y textos de Jesús ¿por dónde empezamos? realmente es muy raro que traten de Jesús niño tratan sobre todo del Jesús resucitado o del Jesús de la semana antes de la pasión o inmediatamente antes es decir en el momento del final ¿y cuáles son esos textos? pues son el famosísimo evangelio de Tomás entonces son ese estilo de textos que hablan del Jesús resucitado y quiero meter especialmente también dentro al evangelio de Judas en el mismo paquete es el Jesús como te digo de la última semana o ya cerca o es el Jesús resucitado por eso ya te digo que cuando viene de Dan Brown y habla de María Magdalena y Jesús y de las relaciones y tal ignora lo fundamental es que no se trata de un Jesús vivo se trata de un Jesús que es un espíritu ¿qué relaciones va a tener con María Magdalena en ese momento? o incluso el del evangelio de Judas que es unos días antes de morirse estaba allí demasiado ajetreado con las peleas reales y la purificación del templo y todo eso con los escribas y fariseos como para tener en ese momento algún digamos pues un romance con nadie o sea que realmente es que la gente dice unas cosas confunde confunde o sea que repito los evangelios de Nahamadi son evangelios gnósticos son el Jesús resucitado que le cuenta a los apóstoles los misterios eso sí de una ciencia que interpreta a Dios al universo al ser humano y a la salvación de una manera distinta de la iglesia católica eso sí es estos gnósticos por lo tanto eran un poco también alumbrados iluminados eran exactamente eso iluminados pero sobre todo eran una élite eran los más guapos de la reunión eran los que decían nosotros que estamos aquí dentro digamos de estos cristianos corrientes pobrecitos dicen esos gnósticos sobre todo en el siglo II nosotros somos los únicos que a través de un maestro o a nosotros mismos la divinidad se nos o se nos ha aparecido de alguna manera o se ha dignado revelarnos un conocimiento que dice exactamente cómo somos nosotros de dónde venimos qué tenemos que hacer y cómo vamos a conseguir la salvación mientras que los demás que no han recibido esa revelación no se van a salvar igual fíjate qué cosa más tremenda en concreto lo que nosotros hablamos son gnósticos que viven dentro de la iglesia tenemos que imaginarnos que estamos en un momento en el siglo II cuando la iglesia pues todavía bueno allí no hay ningún Vaticano constituido no hay ninguna oficina que diga la fe es así ni siquiera en ese momento se había inventado todavía el Nuevo Testamento está todo desmadejado sin formarse no diría yo tanto pero ellos dicen que son una élite que son los geniales los súper guapos los súper buenos y como decía antes a los que les han dado una revelación pero en líneas digamos muy generales y si me dices oye defínelo en un minuto en titulares en titulares te diría es la revelación que te hace el Dios súper trascendente para decirte quién eres tú de dónde viene la parte más buena tuya que es el espíritu que procede de arriba que tú eres consustancial de la misma sustancia que la divinidad y lo que tienes que hacer para salvarte y el que no sepa eso que se vaya la porra porque a los gnósticos no les importaba no les importaba pensar que había yo no sé estaban en torno en torno al Mediterráneo ¿no? ¿cuántos serían? pues yo no sé si pensaban 8 o 10 millones y a lo mejor ellos pensaban que se salvarían pues mil o dos mil nada más o menos viene Jesús ahora y te dice despiértate cae en la cuenta que eres divino libérate de tu cuerpo libérate de la materia libérate de todo lo que es carnal aspira solamente a lo de arriba porque allí arriba te está esperando tu contrapartida resulta que tú eres un espíritu femenino la otra parte tuya te está esperando en el cielo así que quítate del cuerpo quítate la materia y apresúrate a irte arriba eso es la Gnosis caramba esto tiene muchas lecturas porque depende como se diga Antonio parecían que eran personas que evidentemente la vida corporea les importaba nada fíjate aún eso lo matizaríamos tanto los padres de la iglesia sobre todo ellos como otras noticias nos dicen que aún dentro de los gnósticos también había algunos que se aprovechaban de que la vida corporea no les importaba nada dice ah como yo estoy salvado mi espíritu no tiene que ver nada con mi cuerpo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y se lo pasaban bomba de los apócrifos que no sean de Nahamadi y que como hablábamos antes si hablan de la infancia de Jesús le dais importancia a los estudiosos o los consideráis meras anécdotas pues y donde surgen esos apócrifos que no son los de Nahamadi y si son los otros que hablan de piezas digamos porque yo he leído algunos Antonio que hablan incluso de elogiones o frases de Jesús directamente si algunas muy extrañas que dicen he venido a causar creo que la guerra no la paz o cosas de ese tipo bueno si eso está en el evangelio de Tomás el otro también parecido si el que se acerca a mi se acerca al fuego eso y todas esas cosas eso de donde viene tiene alguna categoría incluso arqueológica tienen un sentido real bueno en general los apócrifos del antiguo testamento y en concreto los que tratan de Jesús y los que más ha preguntado la gente los de la vida oculta es decir pues se producen en la cuenca del Mediterráneo en la parte oriental en un lapso de tiempo que va desde el 150 aproximadamente o si me apuras un poco con el evangelio de Pedro que se ha perdido casi todo y que curiosamente no habla del Jesús niño sino de la pasión y la resurrección es de los pocos que hay de esos pues desde el 130 150 hasta si me apuras hasta el siglo VI fíjate 500 años después de la muerte de Jesús y en líneas generales los que estudiamos esos textos y que los editamos consideramos que son importantes para que nos digan cómo estaba el ambiente de la iglesia la teología del pueblo qué pensaba el pueblo qué le interesaba qué opinaban de Jesús ellos pero no normalmente como una fuente histórica de primera mano por una sencilla razón porque si digo que están compuestos en el 150 y que tienen un carácter legendario pues del 150 al 30 al año 30 en que más o menos pudo morir 30 o 33 pudo morir Jesús como ya creo que hablamos alguna vez pues resulta que han pasado 120, 150, 200 años y cada uno escribe lo que quiere cada uno escribe lo que le da la gana son leyendas como la escena repetida y leída en algunas ocasiones descontextualizada imagino por parte de la audiencia de ese Jesús niño que es el pseudo Tomás que ataca a otro niño luego lo vuelve a resucitar hace un pájaro y lo convierte de barro eso está aquí en Jesús yo lo que he hecho ¿qué interés tiene por ejemplo esa pieza en concreto por la que tanto nos han preguntado Antonio? no tiene ninguna pero lo inventaban porque sí son textos no, no es que lo inventaran porque sí tiene también su filosofía es decir todos esos milagros portentosos el de por ejemplo coger unos pajarillos hacerlos en plan de barro y de repente tirar el barro en forma de pajarillo se transforman en pájaros o por ejemplo canalizar el agua o por ejemplo transportar el agua de un río en una especie de mandil o algo así pues todos esos tienen la filosofía siguiente vamos a demostrar al pueblo cristiano que el Jesús adulto que hace tantos milagros en los evangelios sagrados Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenía los mismos poderes cuando era niño impulsados por esa idea de que ese niño cuando pequeño tiene que tener las mismas virtudes la misma sabiduría hacer los mismos milagros o más etcétera, etcétera es decir el héroe mayor el héroe Jesús mayor era tan héroe cuando era pequeñito no se crea que fue héroe solo de mayor sino de pequeñito también igual o más incluso estén es donde José le reprende porque ha matado otro niño y luego le ha devuelto la vida eso es y le dice oye hijo a ver si tienes un poquito de cuidado porque nos estás armando tal problema con las familias de alrededor que nos vamos a tener que marchar de hecho se fueron una vez de un pueblo porque es que casi querían matarlos por el niño era de Aupa es que es muy interesante lo que dice Antonio porque no es la cantidad de gente que a raíz de tu sección y desde el código da Vinci oye recomiéndame apócrifos y la gente con una alegría a los apócrifos y a veces hay que decir que los apócrifos son como meterse en un inmenso desierto que no es desde luego una novela atractiva para la lectura muy aburrida muy aburrida y hay que extraer cosas y una última pregunta Antonio aunque seguiremos hablando largo y tendido de estas cosas nos queda muchísimo por saber de Jesús de las fases de su vida por ejemplo estos textos que hablaban de milagros en la infancia de Jesús y que a veces nos sorprenden y que alguna gente incluso porque lo sé le va a afectar como Jesús iba a matar a un niño y luego devolverle la vida como eran tomados luego por la iglesia oficial cuando se produce la gran criba de textos oficiales y no oficiales ¿cómo se tomaban estos textos? ¿también con la lejanía de ser leyendas o eran casi casi perseguidos o prohibidos? no, no, no se tomaron como un alimento para el pueblo digamos como alimento pues para la gente que no tiene otra posibilidad de entretenerse incluso la iglesia lo prefería porque era un entretenimiento piadoso y hablaba de la virgen y todo eso que era mucho mejor que leer las novelas paganas ahora bien la iglesia siempre tuvo claro desde el principio desde bueno desde el principio desde mediados del siglo segundo que ese que fuera de esos cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan los otros eran otra historia eran trigo no limpio y que había que considerarlos bueno pues como bellas historietas pasatiempo y todo esto y tal claro una cosa son como decimos ¿no? estos textos de infantil y otra cosa es cuando ya llega un hereje y dice no no yo es que tengo un evangelio como digo yo soy un nazareno y aquí presento a Jesús ya adulto en su vida pública diciendo por ejemplo que él es un simple hombre que es un simple hombre que es un hijo natural de José y de María y que el Espíritu Santo es una fuerza que le cogió de sus cabellos le arrastró de donde estaba y le llevó tirando de los cabellos para que se fuera a tomar digamos las aguas a recibir el bautismo de Juan el Bautista porque era un pecador eso ya es escándalo claro hombre eso ya no es ortodoxia eso es heterodoxia ahí ya la iglesia se puso más seria porque es que esa suerte de evangelios se llamaban así evangelios repito de los nazarenos de los evianitas son los evangelios judeocristianos fundamentalmente son evangelios que son banderas teológicas de adultos banderas de ramas de la iglesia que luego son declaradas que llevaban Antonio una idea peligrosa que podía aprender en la gente y lo otro era alimento como tú decías para las clases más populares claro o sea que hay que distinguir entre apócrifos y apócrifos entre unos evangelios de estos populares que los que hemos hablado otro y otros evangelios serios ahí la iglesia entró a saco y si pudo los machacó oye Antonio a hombres y a personas a hombres y a documentos a hombres no a documentos a los documentos sí oye Antonio una cosa muy interesante y todo este maremágnum de los apócrifos que bien ha venido para los novelistas del siglo XX y XXI hombre genial genial que se lo digan a Dan Brown hombre a mí y a ti nos gustaría si hubiéramos hecho hubiéramos tenido la vista que como literato como fabulador ha tenido Dan Brown sin duda genial y muchos y muchos nos quedan tantas cosas por hablar seguiremos hablando de apócrifos Antonio vamos a dedicarle si te parece una excepción al evangelio de Judas tan polémico hace un año sorprendente pero nos queda los milagros de Jesús tú fíjate el menú que yo planteo los milagros de Jesús el mensaje porque el mensaje absolutamente revolucionario y sorprendente para aquella época imagino y que te parece cuando hablemos ya de los milagros por ejemplo de Jesús que sabéis los especialistas también leyendas o algún hecho real y cuando hablemos del juicio de la crucifixión y cuando hablemos de la resurrección pues también pero ahí ya igual ya no sé qué pasar ese día Antonio como siempre pero por lo menos de la pasión hay muchas cosas muy muy interesantes y la resurrección como concepto que es interesantísimo qué pasó realmente muchas cosas Antonio nos quedan por contar te deseo todos los éxitos con todos los libros con este último Jesús la vida oculta porque hace fácil lo difícil lo que intentamos hacer en esta sección así que está muy pronto maestro donde seguiremos desempolvando viejos textos y haciéndolos pues como una historia como una tira apta para todos los públicos un abrazo oye pues igualmente ya sabes que yo estoy encantado igualmente Antonio bueno como siempre genial Antonio Piñera vamos ahora con algunos mensajes 7640 palabra clave milenio espacio y lo que nos queráis contar lo que nos queráis comentar vuestras críticas vuestras alabanzas vuestras opiniones y también milenio 3 con número arroba cadenaser.com y america arroba ikerjimenez.com más informaciones sobre Zaragoza contradictorias eso sí ¿ah sí? gente que nos dice que es un barrio de Zaragoza y está mirando desde su balcón al aeropuerto con su telescopio y eso no son aviones tienen forma de balón de rugby pero vamos a ver Alberto hay que estar aquí atento porque si hay gente que lo está viendo en Zaragoza quizá pudiéramos hacer alguna gestión vamos a ver si recibimos más información igual llamamos a alguna institución zaragozana al aeropuerto o algún sitio a ver si realmente se está viendo algo o son... y otros que nos dicen que no que ellos están asomando al balcón también y que no están viendo nada sobre el aeropuerto de Zaragoza bueno pues que nos sigan seguimos recibiendo y si en 10-12 minutos hay constancia de que algo está pasando 7-6-4-0 para la roca de milenio sobre Zaragoza nos ponemos en marcha Alberto bueno Antonio Piñero levanta siempre pasiones pero en esta ocasión Alberto Granado con sus videojuegos también yo jugué al juego del indígena pero en un Comodoro 64 no era para tanto no va con esa intención objetivo rescatar chica he retorcido pensar otra cosa pero claro en Comodoro 64 igual no era en Atari claro videojuegos prohibidos y Hostel 2 en cartelera hipocresía total nos dice otro comentarista pues también le doy la razón me dedico a vender videojuegos y Manhood 2 es que es un multimillonario que te captura y tienes que liberarte matando a sus matones con bolsas de plástico pues ya es difícil hay que matar a los malos entonces bueno aquí yo por ejemplo mirar la la foto que muestra es bastante recurrente ¿no? o sea un hombre liándose a chazos con un pobre tirado en el suelo o sea que ya pero yo también jugaba el de zombies y salían las piernas y los brazos por ahí estamos en el siglo XXI hay algunos que se pasan hay algunos que se pasan realmente porque si estaba en la gente hombre para niños de determinada edad no pero para adultos estamos en el siglo XXI tampoco me parece muy edificante la verdad y estáis hablando de censura yo he jugado a la primera parte de Manhood y pienso comprar el segundo y no soy ningún psicópata nos dice Luis pero no nos dais cuenta yo los juegos videojuegos lo dejaría pero no nos dais cuenta que es una maniobra de marketing perfecto que mejor decir que videojuego prohibido para vender más está claro es así bueno pero también hay que dejar jugar a la gente es un entretenimiento no hay que hacer lo que pasa que sabes que ocurre que yo en esto claro levantaré polémica obviamente pero si es cierto que no sé una persona que está 20 minutos 30 minutos una hora diaria pegando hachazos a una persona tirada sangrando abriendo cuerpos cráneos espolvoreando todo de sangre eso no quiere decir que luego sea violenta y que tenga pero no habéis jugado ninguno más de media hora seguida un juego de estos de esta violencia no seguro segurísimo vamos y que no lo sé pero de esta violencia sí sí pero yo solo juego a los de fútbol más violentos son algunos partidos de fútbol también claro ahí sí que levantamos la polémica si queréis vamos con Juan Luis de Elche que nos dice percibo una gran electricidad en el ambiente quizá porque hoy nos visitan brujas ovnis y fuegos en la especialísima noche de San Juan o tal vez sois vosotros aportando magia y misterio a las ondas es que si no lo hacemos hoy verdad en la vertiente oculta que siempre me cortas que ya lo dicen hasta en los foros como mínimo tendremos que durar otros 60 años más feliz aniversario ovni saludos desde Montermoso en Cáceres y gracias por estar ahí me encantáis hemos ido a un concierto celta a un botecito y ahora os estamos escuchando pues que bien ya nos gustaría a nosotros verdad me decía a mí que el mítico grupo Wendall que a mí tanto me gustaba pues parece que se ha vuelto a ronificar o quizá nunca se ha separado yo estoy equivocado pero que siguen tocando ahí los tíos Luis nos dice que parecería que los gnósticos cristianos eran prepotentes intelectuales cuando su ética no lo era ¿no hay apócrifos anteriores a los canónicos? sí sí que los hay bueno pero le preguntaremos a Antonio Piñero pero algunos aseguran que sí incluso más más antiguos y otros dicen que es imposible pero ahí está el debate mira ahora que nos ponen esta música que es así un tanto positiva gracias gracias a las personas de herencia al ayuntamiento y también a ese refugio de animales porque esos 80 perros se han salvado de ser sacrificados ¿os acordáis que la semana pasada decíamos que iban a quitar ese refugio porque necesitaban los terrenos la alcaldía que no llegaban a un acuerdo bien pues han llegado a un acuerdo ya sabéis salvar a los animales eso es lo importante pues de verdad que nos alegramos tenemos la bandera nuestra causa concreta iremos variando de causas o ampliando causas pero la de los animales la llevamos muy dentro y de verdad que alegría 80 amigos que viven 80 amigos que forman parte de este milagro de la vida vamos a dar también una amiga porque sabéis que todos vosotros podéis colaborar y decirnos nosotros muchas veces no nos enteramos de noticias que ocurren y de páginas de adopciones que son más pequeñitas nos las podéis dar y desde aquí os echamos una mano www.ancatweb.com www.ancatweb.com ahí vais a ver un montón sobre todo de gatitos con adopciones especiales y venga si podéis ya sabéis adoptar uno y ahora que llega al verano iros con vuestras mascotas siempre acompañados no las dejéis sueltas por ningún lado no las abandonéis pues son las 2 y 31 minutos 23,3 grados ahora aquí en el exterior de la nave del misterio de la Gran Vía en Madrid hacía ya bueno pues falta un poquito también de calor veraniego que hemos estado con un tiempo un tanto extraño noche de San Juan como se merece oye y os tomo la palabra Alberto y Carmen vais a hacer vuestras aportaciones de libros recomendados para este verano esta semana y la próxima hoy vamos con ensayo vale con no ficción no novela si es posible bueno si queréis novela también pero bueno que yo os dejo pero antes antes hay que ir escuchando esta sintonía porque claro hacía tiempo ha tenido muy buenas y gratas noticias el hombre de los libros y yo le pedía eso lo de compilar el ranking hay que hacer las maletas y tiene que haber por lo menos 5 libros maravillosos hombre de los libros Javier Sierra buenas noches muy buenas noches que alegría escucharte igualmente además con una noche bueno que va a ser tremenda porque hacer una selección de títulos para ese ranking que me propones es bien difícil te puedes imaginar oye ante todo Javier felicidades a ti ya Eva por ese nuevo amigo del misterio por ese milenario por Martín al que ya se lo damos en su día y que ha sido sin duda el mejor premio de este año para nuestro querido hombre de los libros además yo creo que va a ser un buen lector porque cada vez que entra en mi estudio de trabajo que te puedes imaginar tú lo conoces está lleno de libros hasta el techo se queda como muy atento mirando los libros de ahí va a salir algo oye es que los lomos de los libros colocados por ejemplo en tu biblioteca tienen algo también de hipnótico son tantas historias y será verdad que ya lee el pequeño Martín o que ya usmea las páginas de la dama azul es verdad es verdad ya se asoma a ellas de hecho en estos días ha estado ya no solamente asomándose a la edición española sino a la propia edición inglesa así que imagínate tenemos un políglota en cierre pues de verdad Javier de parte de todo el equipo de la nave del misterio un abrazo grandísimo un abrazo cósmico el mejor deseo de futuro para Martín y que lo disfrutéis muchísimo muchas gracias y ahora vamos a lo que vamos porque tanta gente está esperando tu veredicto yo no sé cómo te parece que comencemos lo lógico sería esta semana si te parece empezar con la no ficción los temas de no ficción y si quieres el próximo sábado ya en recta final de esta temporada pues nos quedamos con las 5 mejores novelas de estos temas ¿te parece? me parece muy bien venga empezamos con el número 5 dentro del ranking del repoker elegido por el hombre de los libros ¿dónde iríamos Javier? pues mira yo empezaría con un título que a mí me ha sorprendido muchísimo en esta temporada que ha sido editado en una colección que tú diriges en el AF en el archivo del misterio que es Voces del más allá de Carlos Fernández gran libro gran libro porque es un libro que recoge una investigación muy tocada en muchos medios especializados pero pocas veces expuesta con esa visión panorámica que tiene esta obra en la que se habla de los intentos de transcomunicación de comunicación con el más allá utilizando medios tecnológicos no solamente se habla de las psicofonías de las célebres psicofonías sino sobre todo de un fenómeno misteriosísimo intrigante como es el de las voces directas de esas personas que son capaces de sintonizar una frecuencia en el vacío de la radio y recibir supuestamente comunicación directa desde el más allá poder hablar con voces que están al otro lado o por ejemplo también las famosas llamadas telefónicas de los muertos como digo es un libro que merece la pena ser leído está muy bien escrito y resume bueno hasta un punto realmente curioso hasta el punto de proponer al lector que él mismo construya con unos rudimentos tecnológicos sencillos sus propios aparatos para tratar de comunicarse con el otro lado Voces del más allá editado por edad Carlos Fernández el número 5 de los libros elegidos de no ficción por el hombre de los libros esto es apasionante Javier gran recomendación vamos con el número 4 pues mira el número 4 es un libro que también se ha publicado en esta temporada en 2007 y que se titula Cristóbal Colón el último de los templarios de Ruggero Marino en realidad este libro debió de publicarse el año pasado en 2006 coincidiendo con el quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón en Valladolid pero bueno diversos problemas han retrasado la edición de esta obra que sigue siendo igual de fascinante lo que propone Ruggero Marino es lo siguiente que ese mito que nos han enseñado en los colegios de que Cristóbal Colón murió en 1506 sin saber que había descubierto un nuevo mundo es absolutamente falso y se apoya para demostrarlo en una serie de indicios que a mí me han seducido de tal manera que incluso bueno me he sumado a las propias investigaciones de Ruggero Marino en la basílica de San Pedro por ejemplo hace unos días pude contemplar una lápida una losa sepulcral que él menciona en esta obra que es la lápida de Inocencio VIII que es un papa que muere en julio de 1492 unos días antes de que Colón zarpe hacia América desde el puerto de Palos el 3 de agosto de aquel año y en esa lápida se dice de ese papa suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo bueno esto es un anacronismo gigantesco no solamente porque se habla de ese descubrimiento del nuevo mundo sino por el propio término nuevo mundo que supuestamente no aparecería pues hasta bien entrado del siglo XVI lo que sugiere Ruggero Marino lleva esta teoría mucho más lejos es que Cristóbal Colón fue nada más y nada menos que un hijo bastardo de ese papa y que él sabía muy bien hacia dónde iba porque en el Vaticano se tenía información precisa de la existencia de América mucho antes de que los reyes católicos financiaran esa expedición que hoy está en todos los libros de historia y parecía que no había más misterios en torno a Colón caramba además esa inscripción que creo que hemos visto juntos hace no mucho tiempo así es recomendación cuarto puesto Ruggero Marino idóneo desde luego el apellido para hablar de Colón el título era Javier Cristóbal Colón el último de los templarios y está editado por Obelisco perfecta ahí está la recomendación de nuestro hombre de los libros vamos ascendiendo a nuestro particular ranking de la temporada número 3 Javier pues mira el número 3 va a ser una propuesta insólita porque digamos que en este número 3 hay dos libros dos libros que se complementan entre sí muchísimo y que nos ofrecen una visión panorámica de uno de los grandes escándalos del misterio de esta temporada que es la famosa tumba de Jesús hay un libro que acaba de publicarse en estas fechas que se titula La tumba de Jesús y su familia de Sincha Jacobovici el famoso cineasta financiado por James Cameron cuyo reportaje de investigación vimos hace pocas fechas en Antena 3 Televisión que escribió este libro junto con Charles Pellegrino y en el que hablan de todos los hallazgos en torno a esos osarios que ellos redescubren en un almacén del gobierno israelí y que vinculan a Jesús y su familia bueno este es el libro digamos mediático el libro popular porque hay un libro que se acaba de publicar también en España por Editorial Planeta que entra mucho más a fondo en la trascienda de estos hallazgos de esos osarios y de todo lo que implicaría que pertenecieran a la familia de Jesús de Nazaret que se titula La dinastía de Jesús de James Tabor este libro está publicado por Planeta mientras que La tumba de Jesús y su familia de Jacobovici el popular digamos está publicado por una nueva editorial que se llama El Andén o sea que vamos a decirlo así recomendación doble en bueno pues el puesto número 3 sobre un tema candente y digamos de alguna forma subcampeón de esta temporada por lo menos para el criterio del hombre de los libros puesto número 2 Javier pues el puesto número 2 es para un libro que yo hacía años y años que esperaba haber publicado en español y que por fin ha visto ha visto la luz en nuestro idioma se titula El secreto de Fátima de Fina de Armada y Joaquín Fernández si señor este libro que bueno es un clásico se publicó su primera versión en 1981 solamente conocimos sus conclusiones los lectores hispanoparlantes gracias a un libro de Antonio Rivera que se titulaba Encuentros con humanoides que resumió las conclusiones de aquella obra con aquel dibujo ¿verdad Javier? efectivamente que nos impactó a todos tanto ¿verdad? bueno pues este libro El secreto de Fátima describe lo que ocurrió realmente en 1917 en Coba de Iría en Portugal a los ojos de los primeros investigadores del caso en concreto del padre José Formigao que fue el primer encuestador el primer sacerdote que interrogó a los niños de Fátima y que recibió una descripción que no tiene nada que ver con lo que hoy se venera en Fátima es la descripción de una figura de uno diez o uno veinte de altura con una cabeza sin pelo cubierta por una especie de manto transparente que en los dibujos aparece casi como un casco que sostiene una bola de luz en las manos es decir lo más parecido a un humanoide de la casuística ufológica y desde luego no a la imagen tradicional de la Virgen y este libro es el que destapó aquello basándose en documentos originales del caso Fátima así que es de esas obras para no perderse todo un clásico repetimos título y editorial Javier es El secreto de Fátima publicado por Nautilus de Joaquín Fernández y Fina de Armada todo un clásico hay de todo en esta lista y bueno puesto número uno expectantes estamos bueno puesto número uno es para una obra que hacía también mucho tiempo que estaba perdida en el panorama de la edición de este país y que muchos milenarios han estado buscando me consta bueno pues con esfuerzo generalmente en todas partes finalmente ha sido reeditada hace escasamente unos días se titula El misterio de Orión de Robert Bobal y Adrian Gilbert un clásico de la egiptología es ese libro que fue publicado originalmente en 1994 en el que se establece que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza imitan las tres estrellas centrales de la constelación de Orión porque los antiguos egipcios creían que ese rincón del firmamento visible brillante fantástico en las noches de egipcias de hace 2500 años en ese momento ese lugar era considerado la puerta de ingreso del alma de los faraones al más allá el Duat y lo que hicieron los faraones fue imitar esa puerta para prepararse como si fuera un campo de entrenamiento para cuando llegara el momento de su muerte y poder prepararse para su viaje eterno pues menudo ranking Javier menudos cinco libros que recomendaciones además más interesantes y sobre todo por lo que vemos bueno se mezcla aquí misterio historia arqueología apariciones temas clásicos de todo y además una señal que creo que a ambos nos emociona la recuperación de viejos clásicos de libros que en su día fueron maltratados y que merecían una reencarnación una segunda vida ¿verdad? bueno eso es muy importante y creo que es también parte de nuestra responsabilidad nosotros Iker hemos leído muchos libros que nos marcaron nuestra trayectoria de investigación y nuestros intereses que hoy son inencontrables y bueno gracias a Dios poco a poco hay una sensibilidad cada vez mayor en los editores para recuperar esas obras que deben estar ahí y hablo de obras bueno pues desde por ejemplo el misterio de las catedrales de Fulcanelli o por ejemplo siguiendo esa misma sendal el misterio de la catedral de Chartres que deben reeditarse y acabarán reeditándose y estando a disposición de todos pues desde luego ahí están los cinco libros escogidos por el hombre de los libros yo creo que esto se puede convertir en un clásico al final de cada temporada pues podríamos recomendar ejemplares que sabemos que van a ser importantes dentro de la biblioteca de los buscadores de los misterios o de las personas apasionadas por la historia y si te parece Javier te emplaza que la próxima semana pues bueno penetremos en un húmbito que es incluso bueno pues algunos dirán más subjetivo más bueno la novela tantos éxitos también por qué no decirlo tantas expectativas en algunos casos no cumplidas pero sobre todo libros de misterio que se han convertido en los grandes triunfadores de esta temporada 2006-2007 y que me gustaría me encantaría intuir cuál va a ser el ranking que será muy importante incluso para las editoriales por la influencia que tiene la crítica de nuestro querido compañero Javier Sierra Javier la próxima semana el ranking de la no ficción de las novelas ¿te parece? el ranking de las novelas que es mucho más difícil porque se publican porque se publican cada vez más libros relacionados con el misterio en la ficción de este país por fortuna un fuerte abrazo compañero un abrazo voces del más allá Carlos Fernández puesto número 5 Cristóbal Colón el último de los templarios de Ruggero Marino puesto número 4 la tumba de Jesús y su familia Shincha Yokovovich y Charles Pelegrino y la dinastía de Jesús de James Tabor tercer puesto compartido el secreto de Fátima todo un clásico de Joaquín Fernández y fina de la armada en el escalafón del número 2 primer puesto el misterio de León de Robert Bobal ¿alguna añadidura compañeros? bueno pues yo tendría que hablar obviamente de crecimiento personal para todo aquel que vaya buscando cosas diferentes bueno y además aquí sí que encontramos libros donde las cifras se disparan no son las cifras de ventas habituales porque podemos encontrar clásicos donde dices bueno yo no sé ya ni por qué edición van ¿no? El poder de la hora hablamos hace poco de ese libro de Cartole que está en Galle Ediciones y que yo creo que a muchos de los que lo lean le puede cambiar la vida ¿no? porque es un pensamiento muy diferente de lo que tenemos acostumbrados ¿no? cómo podemos parar y vivir y disfrutar del presente ¿no? yo creo que es un libro muy importante y que cambia la mentalidad de muchas personas El poder de la hora ¿una recomendación más Alberto? y la otra sería Tus zonas erróneas yo creo que este es el clásico por excelencia de todo aquel que quiera hacer crecimiento personal del que se esté planteando cambiar su vida es de Wine W Dyer de la editorial de Bolsillo y yo creo que es imprescindible saber cuáles son nuestras zonas erróneas es importante descubrirlo y cómo se puede cambiar o sea que esos dos yo creo que son imprescindibles este verano Carmen bueno yo para llevarlo a la playa no es porque es un tomo bastante gordo es un estudio pero me parece de los mejores estudios realizados en los últimos años además lo tuvimos aquí Monstruos, Ostentos y Hermafroditas de Alberto Salamanca publicado por la Universidad de Granada un ensayo científico brutal tremendo y luego es que me estoy con 20 más a la vez así que cuando me voy a sacar de directo está igual no mira había yo pero claro yo también que lo diga malditas películas de Miguel Ángel Prieto desgraciadamente desaparecido este año un estudio genial otro abrazo para toda la familia pero es verdad o sea para mí uno de los libros de esta temporada sin lugar a dudas el otro sería con todos los respetos para mí eso me pedía muy personal O Chate de Julio Corral y Antonio Arroyo con lo que supone una investigación de campo yo creo que impresionante y claro yo soy muy raro pero yo pondría uno tiene un corazoncito y aparte lo que supone el hombre que susurraba los imitas de JJ Benítez porque para mí para mí sí que ha sido un libro de esos que por lo menos tienes que lértelo oye ¿qué le vamos a hacer? estarás más de acuerdo o menos pero a mí me ha parecido emocionante pero claro si estamos recomendando ¿hacemos la semana que viene otro ranking veraniego con ficción? vale que yo en la última época me he leído bastantes novelas y yo al revés pocas pocas yo lo bueno que tengo los clásicos ahí no fallas a tiro fijo oye Carmen antes de la mente positiva una noticia muy rápida pero hombre porque ¿os acordáis del niño de la seca? el niño de Valladolid de la provincia de Valladolid al que le encontraron 28 agujas dentro del cerebro un caso médico impresionante bueno pues ha pasado algo parecido en China ya había ocurrido en Italia con 300 y pico agujas en los años 50 pero ahora en China en China un bebé de un año sus padres lo llevan al hospital porque empieza a llorar mucho a no querer comer dicen que es algo raro y cuando le hacen las radiografías muestran 5 agujas en el torso del niño algunas precisamente las tenía dos agujas en el pecho dos en el escroto y una en la cabeza y otra en el abdomen lo raro de todo esto es que los padres dicen que no ha estado en contacto con ningún extraño que no saben que ha podido ocurrir porque ese niño ha estado siempre con ellos y que no se lo han dejado a nadie ni siquiera va a la guardería todavía ni nada por el estilo entonces no se lo explican los médicos dicen que le tienen que operar cuanto antes pero que no saben si alguna de ellas se la podrán estirpar o no en fin toda la suerte para ese niño y ahora Noche de San Juan muy especial esa música que además por lo que veo es que es bueno que vamos que hay gente que no se va a dormir tranquila si no suena si no suena esto Noel algo está pasando con estas notas Alberto pues si yo creo que ya solo escuchar la musiquita como hemos comentado en muchas ocasiones pues la verdad que cambia un poco el talante y la forma de pensar yo creo que eso es bastante positivo y cambia la forma de pensar y cambia el contenido de la sección por momentos porque en un principio como siempre decimos esta sección lleva su vida propia justo cuando los sábados llega Iker y Carmen a la redacción siempre le preguntan bueno que hablamos hoy en mente positiva lo primero que le he dicho le he dicho de la familia algo que me quedó ayer de decir hoy me recordaba aquellas sesiones de abuelos nietos hablando charlando durante horas enteras sin radio sin televisión y aquello me dejó muy consternado porque dije la importancia de la familia la verdad es que estamos rodeados de personas que nos van a acompañar el resto de nuestra vida y que a veces no les hacemos caso o que no les prestamos demasiada atención pero claro luego pensando digo hombre es que estamos en la noche de San Juan para alguien que quiere hacer crecimiento personal es la noche más importante que existe es la noche en la que vamos a poder quemar todo lo malo y todo lo negativo y dar luz a todo lo positivo es una noche de cambio brutal donde uno se pone a reflexionar se pone a analizar las cosas que ha hecho durante el año las que no le han gustado y pues muchos de ellos incluso las anotan en un papelito las queman un poco como como diciendo bueno ahí se queda esta cosa negativa y voy a empezar otra nueva historia con cosas positivas y bueno pues también de lo que hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia del cambio el poder cambiar a tiempo no de una manera brusca ni rápida pero si que un cambio muy pequeñito mantenido durante mucho tiempo hemos dicho en más de una ocasión que es un cambio muy importante entonces he estado buscando un cuento y me ha gustado mucho uno de Jorge Bucay que nos habla de cuando él era pequeño y cuando se acercaba a los circos y lo que más le gustaba de ellos eran los animales le llamaba especialmente la atención el elefante que como más tarde él supo era también el animal preferido por otros niños durante la función la enorme bestia hacía gala de un peso un tamaño y una fuerza descomunales pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir el misterio sigue pareciéndome evidente ¿qué lo sujeta entonces? ¿por qué no huye? cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores pregunté entonces a un maestro un padre un tío por el misterio del elefante alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado hice entonces la pregunta obvia si está maestrado ¿por qué lo encadenan? no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy muy pequeño cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura para él imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro hasta que un día un día terrible para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque pobre cree que no puede tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo jamás jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza bueno pues vivimos pensando que no podemos hacer algo porque cuando éramos pequeños una vez no lo pudimos hacer creo que por eso mismo pues yo no soy bueno en los deportes porque a lo mejor en algún momento algún profesor me dijo que no era muy bueno en gimnasia pero eso no lo estás diciendo tú Bernardo eso lo estoy diciendo yo en parte de esas cosas que de vez en cuando te dicen porque tú eres Granados el cancerbero del equipo de cuarto milenio de fútbol hay que dejarlo claro todos los jueves ahí luchando y peleando auténtico puma pero mira eso es un buen método de superación personal también el fútbol de cómo se llega al campo de fútbol y meses después cómo uno va haciendo ahí ya cosas importantes porque hay algunos del equipo bien tullidito bueno pues cuando uno le van diciendo esas cosas se van grabando en la memoria el no puedo no he podido y nunca podré hacerlo si alguna vez se nos presenta la oportunidad esta frase vuelve a nosotros como la estaca para el elefante por eso yo recomendaría que esta noche que es una noche muy especial hiciéramos una especie de juego que apuntaréis en un papel la palabra no puedo y que la quemaréis en un cenicero obviamente para no quemar la casa y luego también podéis coger otro papel y apuntar si quiero puedo solo es cuestión de intentarlo yo creo que así escrito ponerlo en vuestra mesilla y cada mañana al despertar que sea lo primero que veáis si quiero puedo solo es cuestión de intentarlo que bonita historia que bonita metáfora se esconde ahí dentro de elefante la estaca el puedo la noche mágica no me extraña que mucha gente bueno pues se aferra a esta sección gracias a Dios porque le damos ánimos y además ayer hablábamos con Manuel Medina que de verdad nos dejó sorprendidísimo hay que decirlo para quien no lo sepa uno de los abogados más prestigiosos de este país que lleva asuntos de los más importantes de todas las grandes figuras políticas por ejemplo o muchas como hablaba con que cariño de la noche donde tan tiniebla la luz está más cerca así que aprovechemos este momento creamos en ello profundamente y oye hay que enfrentarse a los retos ¿verdad Alberto? y empezar a descerrar algunas frases y hay una que verdaderamente me revienta mucho cuando la escucho es cuando alguien dice no es que yo soy así y ya no voy a cambiar si supiéramos la cantidad de gente que cambia da igual la edad que tenga solo por el hecho de proponérselo y decir voy a cambiar por eso cuando digamos nuestra frase y nos demos cuenta de las frases que siempre decimos de soy así no voy a cambiar vamos a pensar en lo que decimos y ya verás como si puedo cambiar todos tenemos que reflexionar sí, sí, sí todo se puede cambiar yo esta noche lo pondré ahí a meditar bien a ver las cosas negativas del año y las voy a quemar esta noche de todas formas no sé si estáis conmigo pero mira amigos que han quemado ¿ah sí? hemos quemado siete notas malas y hemos saltado siete veces y hemos tirado al agua siete notas con deseos buenos que bien y saltado siete olas las brujas hacen el resto que bien cumpleaños también como el de Olga dice ojalá la magia de esta noche me traiga un regalito vuestro aunque sea solo un saludito pues ahí lo tiene saludito y muchas felicidades saludo cósmico sanjuanero también que nos recomiendan los libros de la ciudad de la alegría de Dominique Lapierre e hija de la eternidad de Christy York y también nos dicen por ejemplo que tenemos que dar la bienvenida a Nuca y Canuto dos gatitos de la familia de los milenarios que hemos adoptado y se unen al que ya tenían a Coco no abandonéis nos dicen David y Sonia de Sevilla Nuca, Canuto y Coco pues cuidado con el Coco 30 alrededor de la hoguera escuchándonos noche de brujas noche de San Juan no pierden detalles seguida así salvo hay milenarios en Alicante oye como se puede estar en Alicante por ejemplo junto a una hoguera escuchando Milenio hoy he estado tantas veces en Alicante pero que escuchando Milenio no no porque no lo hacíamos claro que sensación a toda la gente que ahora está mirando fijamente al fuego y escuchando estas palabras y a los que están vigilando para que no pase nada también claro claro están de guardia Juan por ejemplo en un servicio de emergencias en Madrid trabajando un poco pues un abrazo a todo el equipo muchos bomberos también claro pero de verdad yo lo estoy pensando digo a todas esas personas que serán miles y miles que están mirando la magia del fuego pues bueno es verdad que se concentren en buenos pensamientos y también que recuerden un poco esa voz de la España mágica y del mundo mágico en general pero de la España mágica y con tanto cariño ayer pues desplegábamos ¿no? a pesar de este mundo tecnológico que a veces se nos viene un poco encima a pesar de las prisas del estrés de los agobios hay una España una piel de toro mágica ancestral y noches donde todo es posible ¿no? solo depende de una cosa de creer de creer que es posible en otros países también en Paraguay nos estiven desde allí la hoguera se pasa andando con los pies descalzos sobre brasas ¿cómo? ¿cómo? que en Paraguay pasan a lo bravo sí con los pies descalzos sobre brasas al rojo vivo pero los que lo hacen tienen mucha fe y lo cruzan y no se queman claro ahora entiendo por qué en Paraguay salen esos defensas ¿no? como gamarra con el pie vamos curtido de todas maneras es otra de las cosas curiosas hay muchos cursos además José Pedro García que alguna vez vendrá por el programa os lo podrá contar como en esos cursos de superación personal al final todos los del curso terminan pasando por brasas ardiendo bueno yo he visto un ejemplo bastante patético a ver nos piden mente mente positiva Borja de Madrid para un amigo que tiene en la UCI que le mandemos un abrazo cósmico y positivo para él bueno pues toda nuestra fuerza cósmica ¿no? con esta música de Noel y estas notas concretas en la noche de San Juan para ese amigo y para todos los que en este momento mágico interesante lleno de fe lleno de bueno de alegría por la vida lo están pasando mal además vamos a acabar si os parece amigos noche de San Juan con estas notas con Celestial Soda Pop antes de las noticias de nuestros compañeros para que os llenen de fuerza y que el año que realmente también empieza ahora el año de de la luz y las tinieblas que sea de la luz suerte para todos amigos y esforzaos en ser felices mañana en Cuarto Milenio nos vemos un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!